Valdomero DJ Y no podíamos dejar pasar esta noticia importante Y también lo tenemos hoy en la revista Y nos va a demostrar por qué es uno de los mejores del país Que suene en la revista DJ Valdomero DJ Valdomero Para vos, nena 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 Para vos Nena Para vos ¡Suscríbete al canal! Algo por algo ya se llevó este trofeo, esta plaqueta, estamos hablando de DJ Baldojero, felicidades y bienvenido a la revista Un honor tenerte acá, de verdad, un orgullo para nosotros como lo decíamos y por supuesto acompañado de estas bellezas, Nili y nuestras bailarinas hermosas, como están bienvenidas Hermano, éxito total en tu canal de YouTube y también en todas las redes sociales, contanos la experiencia y de cómo recibes la placa ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy sorprendido por recibir este trofeo aquí en Bolivia, la semana pasada recién y nada, muy contento, totalmente Mira, mira además, bueno, primero llega junto con una carta, ¿cuál es la carta más importante que ha recibido Ronald Arnés? El memorándum del canal El memorándum del canal, bueno, a mí una carta diciendo no te olvides de comprar pan desgraciado, pero mira, mira la carta que obtuviste 100.000 suscriptores ¿Qué tan lejos llegaste? Si interpretáramos tu recuento de suscriptores como años luz, sería similar al diámetro de la vía láctea, imagínate qué tan grande es el éxito que ha tenido DJ Valdomero Y aquí está la placa, mira, mira ahí está la placa, y aquí la placa Presentada a DJ Valdomero por sobrepasar los 100.000 suscriptores Felicidades hermano, de verdad, pero solo en YouTube tiene más de 100.000 y ya va por los 160, ¿no? 151.000 151.000, perfecto, ¿y en las otras redes sociales? En Facebook estamos con 885.000 ¡Wow! Nos faltan 15.000 para el millón más o menos Instagram, igual estamos con unos 20 países ¿Y cómo hacemos para poder seguirte y también que la gente apoye a este DJ Valdomero? Bueno, la gente me puede seguir en las redes como DJ Valdomero, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, por todas las redes como DJ Valdomero Estamos en las transmisiones, con nuestros shows en vivo, viajando, muy feliz, muy contento ¡Qué bien! Y claro que sí, no, mucho éxito Hermano, ¿cuándo más o menos abriste tu cuenta de YouTube? ¿Cuánto tiempo te llevó? Hace unos 13 años atrás más o menos 13 años, realmente lo que uno tiene que hacer es perseverar y hacer lo que le gusta Exactamente, perseverar, luchar, hacer lo que te gusta más Y tarde o temprano llega un trofeo como este, que nos hace sentir muy bien y nos da energía para seguir y seguir más adelante ¿Cuál es el estilo de música que más te gusta? Bueno, el estilo musical que me he caracterizado es el popular, la cumbia La cumbia, la cumbia villera, la cumbia chicha Y posteriormente reggaetón, merengue, electrónica, salsa, bachata Ponemos de todo, así que para toda la gente, ya tú sabes Y contactos 78, 79, 16, 56 Y como lo digo siempre, ya tú sabes, saludos, mundo mundial ¡Bien! Ya tú sabes, saludos, mundo mundial Y en el mundo mundial mucha gente sigue al DJ Valdomero Por eso es que ya tiene esta plaqueta, hermano Queremos que tú la sostengas ¡Felicidades! DJ Valdomero tiene su placa y nosotros también tenemos el canal de esta placa que es Diana Cardoso Y la queremos igual, con todo el amor Yo creo que con tanta fama, con tanto renombre, yo creo que dos bailarinas, no creo ya que las vayas a extrañar O sea que tal vez Las prestamos Perfecto Pero, ¿por qué es uno de los mejores del país? Escuchen ¡Vamos, cerramos! ¡Señores, DJ Valdomero en la revista! ¡Señores, DJ Valdomero en la revista! Esta sí, esta no Esta sí, esta no Esta sí, esta no Esta sí El gatito tuyo te perdió Tu es mi aligencia y yo que no creo